Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. La verdad no quería hacer el editorial hasta no poder responderme a mí mismo qué carajo nos pasó. Me quedé como muchos, diría el nano Serrat, chupando un palo sentado arriba de una calabaza, ¿no? Y diciendo qué carajo nos pasó. Hablé con unos, hablé con otros, hablé con los amigos del mundo, hablé con los amigos del barrio, hablé con los amigos de la orga. Ahora, escuché a una cacharba de boludos que salieron en cadena nacional por estos días y pude responderme a algunas cosas y entender qué nos pasó. La sociedad post-pandemia, la sociedad argentina post-pandemia, y diría en el mundo, son sociedades fácilmente operables. De esto se dio cuenta el grupo buitre BlackRock, BlackRock, no se olviden de este nombre, grupo buitre BlackRock, usurero de la Argentina. Imagina, este grupo le puso 100 millones de dólares a mi ley. Ay, no, va a ser para hablar de boludes. Ay, ¿no? Le puedo asegurar, y no me hagan hablar, que lo he chequeado con servicios de inteligencia del mundo, con los que ustedes saben bien que tengo contacto, de un lado y del otro. 100 palos verdes. ¿Saben qué son 100 palos verdes para BlackRock? Una café aspirina. Nada, muchachos. Soretito. La sociedad post-pandemia era una sociedad, es una sociedad enojada, mal de la cabeza, triste, aislada, deprimida, fácilmente operable. y construyeron a este tipo durante dos largos años post-pandemia, construyeron a este tipo. Lo construyeron a través de las redes, lo construyeron a través de los medios, no hubo periodista alquilado que no estuviera al servicio de este tipo a lo largo de dos años. Lo construyeron las iglesias evangélicas, esas que pululan por todos lados, con las que él comulga. y este tipo atrás de todo lo dijo él mismo ayer en cuanto a reportaje hicieron. Él es Estados Unidos y el sector más duro del sionismo israelí. Eso es este tipo. Y vino a darnos la peor de las peleas. ¿Cuál es la peor de las peleas? ¿La pelea política? No. Es una pelea dura la pelea política, pero no es la peor. La peor de las peleas es la pelea cultural. Vino a pelear nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra cabeza, nuestra memoria, nuestro ayer, nuestra historia. ¿Cómo podía ser que el moroto del barrio El Tambo, de la matanza de mi barrio, negro de negro si los hay, votar a mi ley? Ese es el producto más acabado del anarcocapitalismo en la Argentina. El domingo de la elección un pibe limpia vidrio me paraba para explicarme por qué había que votar a mi ley. Ese era el producto perfecto. Un mi ley que habla contra el Estado, que va a hacer desaparecer todos los ministerios, todos los, absolutamente todos los derechos laborales, todos los planes sociales, congelar y privatizar jubilaciones, te va a cagar a palos, y la gente feliz va y lo vota. Podemos cometer la tontería de echarle la culpa a nuestro pueblo y quizás lo que tendríamos que hacer por estas horas es una nueva caracterización de la sociedad argentina. ¿No? podríamos preguntarnos ¿qué sociedad tenemos? ¿Cuántos son trabajadores formales? ¿Cuántos no? ¿Cuántos están en estado de indefección? ¿Cómo es la situación de esos 22 millones de argentinos que reciben algo del Estado todos los meses para poder vivir? Tenemos que animarnos a ir a fondo. No me gusta un carajo mi ley. Hay que trabajar y militar para que no llegue. Pero sepamos contra quién estamos peleando. Estamos peleando contra los dueños del planeta. Porque hay hoy una categoría superior a la del imperio. ¿No? ¿Saben cuál es la categoría superior? Los buitres. ¿Cuántos son los grupos buitres? 100, 150, 200 que acumulan el 95% del PBI mundial muchachos. BlackRock es uno de ellos. Uno de ellos. El otro día me sentí como me sentí el 24 de marzo del 76 donde yo era un pibe de 18 años que no entendía qué carajo pasaba. Que todos festejaban la llegada de los militares y esa llegada fue el anticipo del genocidio. o cómo me sentí el 2 de abril del 82 cuando me agarré a piñas a las 10 de la noche cuando los milicos anunciaron la guerra con mi papá y mi hermano porque porque yo no podía yo militaba en un organismo de derecho humano en el servicio de paz y justicia y no entendía cómo los mismos militares genocidas nos podrían llevar a una guerra de liberación antiimperialista. No entendía qué carajo era eso. Muchas veces no entendí. Muchas veces me quedé en ínfima minoría como el otro día. No preferí no ir ni con unos ni con otros. Fíjense porque lo de mi ley es terrible pero fíjense lo que hizo Massa. ¡Massa! El lunes a la mañana nos metió 22,3 de de devaluación el dólar ayer 720 mango que destruye los precios de la economía el pan la fruta la verdura la carne la comida de todos los días la ropa destruye nuestra vida cotidiana la devaluación y la inflación y la inflación que genera espantosa que hace pedazos los salarios las jubilaciones los planes sociales todo la capacidad de compra del pueblo argentino teníamos que elegir entre Milley o Massa ¿no? y yo no quiero ni a Milley ni a Massa muchachos y menos a Burrich nos quiere llevar a patadas en el orto al neoliberalismo conservador de la peor calaña y acá está un pueblo indefenso no hay un solo medio que tenga la línea nuestra hay algunos sueltos por ahí pero es hora de resistir de juntarse a muchachos de levantar la cabeza con mucha dignidad no saben la cantidad de amenazas que los trolls me han hecho en las redes durante todos estos días te vamos a meter preso no sé cualquier tipo de injuria y de perjurio me importa un carajo muchachos el amor por el pueblo el amor por la vida el amor por la familia los hijos los que están le mostraba recién a a Eli y a Panchito la carita de mi nietito recién nacido el Lautarito que tiene días digo le quiero dejar a Lautar una sociedad mejor no la sociedad de mi ley se enojó mi ley se lo pusieron ayer los de la nación más me pareció que fue muy bueno porque yo no hice referencia ni a mi ley ni al holocausto un día de marzo de 1933 hartos de la república de Weimar y de la hiperinflación de esa Alemania desastrosa el pueblo alemán votaba a Hitler hoy el pueblo alemán no el pueblo argentino vota a mi ley lo primero que dice que hay que destruir el conicet todos los ministerios el estado el estado que cuida que protege que ayuda para dejar todo librado al libre albedrío de los más fuertes de los poderosos de los que nos van a pisar la cabeza a 43 millones de argentinos mi camino es pelear resistir prepararnos para lo que viene disputar cada mañana con las pocas armas que tenemos nuestro pensamiento nuestra palabra con la firme convicción de que ha habido grandes dictadores grandes tragedias pero que la tendencia de la humanidad y de nuestra patria y de nuestra vida siempre absolutamente siempre es al bien los invito a no desanimarse a unirse a levantar el ánimo a ponerle el pecho a la vida y a tomar conciencia de que estamos pisando peleando contra un monstruo grande que pisa muy fuerte muy fuerte que tengan buen día